Y como siempre que nos acercamos a fin de mes, pues sale la revista Astronomía, que eso siempre es un acontecimiento de por sí y sobre todo en este número del mes de noviembre, a mí me parece particularmente interesante, pero vamos, si quieren se pueden comprar otra revista o se pueden comprar, yo qué sé, la prensa deportiva, que cuesta más o menos lo mismo y no tendrían la variedad de artículos de temática científica que tendrían si se compran la revista de Astronomía. Además que es una revista que a mí me encanta, el formato es una preciosidad, es una delicia, la astrofotografía es espectacular, aparte da muy buenos consejos sobre equipos de Astronomía también, a mí me encanta por eso, porque es muy completa. Y a veces hay artículos interesantes sobre el sol. Anda, mira, Francis nos comparte ahí la revista Astronomía. Me da una sorpresa porque yo no había visto la portada, Francis, y no sabía que efectivamente un artículo que me pidieron aparecía como elemento de portada en la revista, o sea, que me acabas de dar una grata sorpresa. No lo sabía y de hecho no había dicho nada porque no sabía si se podía decir. Pero bueno, visto que está en la web, supongo que lo ha sacado de la web, de la revista, ¿no? Bueno, lo he sacado del Twitter. Pues lo retuitearé luego. No sabía que ya estaba... El Twitter de Ángel Gómez Roldán, el director. El Twitter de Ángel Gómez Roldán.